Bueno, amigos, ¿qué tal? Continuamos, ¿eh? Continuamos en esta Maratón del Grito Vélezano, anticipando el duelo de semifinales. Estamos todos pensando, estamos todos manijas, estamos todos metidos en el partido frente a Flamengo, obviamente, palpitando lo que va a ser el duelo de de esta noche, ¿no es cierto? De esta noche, que Vélez 21 a 30 con un estadio semicompleto por diversos diversas cuestiones que ya todos obviamente sabemos y cada uno opina y da los 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 puntos de vista, ¿no es cierto? Porque la realidad es esa. Vamos a estar hablando con una persona muy importante en la historia de Vélez Arfiel, eso no hay ninguna duda, ¿por qué? Porque hoy aparte de que jugamos una semifinal de Copa Libertadores, pensando en lo que va a ser la posibilidad de meternos en una final, Dios quiera, hoy 31 de agosto se están cumpliendo nuevos años, nuevo aniversario de la abstención de aquella Copa Libertadores 1994. Y obviamente del otro lado, gentilmente, como siempre, como siempre con el grito de Vélez Arfiel, con quien les habla Kevin Terramasio, es un placer enorme poder hablar con Héctor el Coyo Almandós. Coyo, querido, abrazo enorme a la distancia que estás en Chile, ¿cómo andás? Hola Kevin, un abrazo grande para vos, para para toda la audiencia, para todos los fortineros y fortineras y y nada, como vos bien lo dijiste, estamos lejos, pero pero a la vez el corazón está ahí cerca y y latiendo por por este por este Vélez querido por por este Fortín de Villaluro que 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 bueno que hay que seguir creyendo que que bueno que estamos cerca nuevamente de de bueno de poder concretar otra Libertadores. Yo soy muy eh auto a ver me me siento una persona a la cual tengo mucha confianza, creo que hay 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 un plantel con sentido de pertenencia en el club, muy jóvenes, con gente de experiencia que verdaderamente también han 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 hecho a que a que este plantel se eh se se hizo fuerte, está fuerte, está mentalizado y bueno y nada y como dijiste más allá de nuestro aniversario que cada año que va pasando eh es un orgullo enorme pero bueno la expectativa ahora es de es de de hoy ¿no? De hoy de de meter a este Fortín y y tratar de meter estos primeros puntos acá frente a un rival durísimo como el Flamengo pero pero confío a muerte en en el Fortín confío a muerte en este plantel y y sobre todo en eso que te dije en ese sentido de pertenencia que que me hace acordar eh nada lo que fue en ese morumbí en en el en el noventa y cuatro que la verdad que también teníamos mucho sentido de pertenencia en en lo que es Vélez ¿no? Eh vos recién eh mencionabas y vamos a ir hablando ¿no? Vamos a hablar obviamente de 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 cómo se vivió aquella consagración del noventa y cuatro vamos a hacer un repaso un ratito vamos a estar pasando los goles en este momento están pasando imágenes tuyas eh levantando la copa intercontinental obviamente la copa libertadores y demás pero eh también es bueno poder hablar del presente de Vélez y la expectativa que hay del otro lado porque te cuento a vos Coyo y obviamente la gente que se va sumando y los que están desde temprano estamos haciendo una maratón ¿sí? Hemos preparado mucho material para eh que el hincha de Vélez estando en el colegio en la facultad en el laburo en el bondi en el auto eh pueda estar del otro lado escuchándonos escuchándonos pasando goles pasando goles de los títulos ya hemos visto hace un rato distintos goles eh históricos de Vélez por supuesto consagraciones lo mezclamos con eh música de la hinchada cánticos entrevistas en este caso contigo por supuesto entonces el hincha está expectante pero vos recién mencionabas algo que que era jugar contra el el San Pablo en aquella final del noventa y cuatro y lo quiero asimilar un poco a lo que va a ser este duelo en aquel momento fue con San Pablo dos veces campeón del mundo eh de la copa libertadores quiero decir en este sentido y y y y hoy Vélez se enfrenta contra el Flamengo no es la final es la semifinal pero yo creo que el hincha de Vélez dice pará viejo no es imposible son dos partidos ganamos acá empatamos allá y estamos adentro en la final y creería después del fútbol el que jugaba lo creería que este es el partido que de alguna otra manera te puede llegar a meter en en la gloria entonces ¿Cómo fue en aquel momento jugar contra un equipo lleno de figuras? Y hoy Vélez asimilándolo va a jugar contra otro equipo lleno de figuras como es el Flamengo Coyo. Sí, obviamente que eh a ver eh yo creo mucho en 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 como te digo en 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 la personalidad en el amor propio nosotros teníamos también un entrenador eh como era Carlos que que fue era muy simple muy muy claro con su mensaje y él dijo bien claro en ese momento en esa final nosotros tenemos que ganar de local muchacho hay que ganar de local y yo creo que eso es lo importante que hoy hay que tener y creo que casi que lo tiene claro tiene también experiencia tiene claro su esa personalidad que que también él tiene que para mí es fundamental también para este momento ¿No? Para el momento que el equipo fue creciendo que el equipo fue eh adquiriendo más allá de como te digo de esa autoridad que creo que tiene el equipo y que está jugando cada cada fase eh por eso me atrevo a decirlo que no hay que dejar de creer y que hay que y que hay que pensar que que Vélez es un equipo grande Vélez como lo digo siempre es una institución que que bueno que nos podemos plantar con cualquiera en cualquier momento y donde sea y bueno creo que lo más importante es jugar partido a partido como también lo dijiste pero saber de que de que todo llega y de que este plantel lo vemos preparado con una conducción también con como tiene el directorio y como tiene los dirigentes como tiene Cristian con su gente y bueno creo que también hay hay muchos ganadores ahí cerca y y bueno eso me pone me pone muy contento y y creo que nos da el ánimo a todos los Fortinero a todos los hinchas velezanos a que a que se puede lograr otra copa y tenemos que mentalizarnos para eso y bueno por eso que hay que reventar el Amalfitani con los hinchas que que se puedan ¿no? Obviamente por este por esta dificultad que hay pero bueno pero con mucha confianza y eso es lo que hay que lo que hay que tener mucha confianza y y credibilidad en lo en todo el trabajo que van a hacer los muchachos ¿no? Sin lugar a dudas a ver ya vamos a estar viendo los goles cuando nos metamos ya de lleno en lo que fue la consagración del 94 pero te aprovecho y hago un comentario mucho se ha hablado en este último tiempo del presente de Vélez Coyo y quiero tu punto de vista como hincha de Vélez por supuesto como figura institucional en este sentido en la historia de Vélez pero también como en este caso como como hincha viéndolo desde afuera en el 94 fue clara la cuestión ¿no? O sea busquemos ganar la Copa Libertadores y el campeonato de alguna u otra manera era no importa pongamos los suplentes vamos por la copa parecería que en este campeonato el actual está pasando algo parecido porque Vélez está ante último en la tabla de posiciones pero en la copa saca ese plus ese amor propio ese corazón que lo ha depositado en esta semifinal no por carambola sino por poner huevo como se dice ¿no? en la en la cancha y por el entusiasmo y el espíritu de ganador que por lo menos en los partidos de copa se lo vea este equipo este Vélez saca algo en los partidos internacionales que por ahora no se ve en los partidos locales por lo menos punto de vista mío pero digo en el 94 pasó algo parecido también hay varias similitudes ¿no? con respecto a aquella consagración ¿lo ves así? Sí sí lo hablo con Cristian lo hablo con Cristian hablo bastante con él tengo una relación muy cercana y lo hemos charlado esto es que es muy difícil ¿viste? es pareciera raro a veces pero obviamente que no hay que descuidar el torneo pasa que el torneo argentino también es es terriblemente competitivo terriblemente parejo y bueno creo que que como bien dijiste viste está el chip puesto está está la cabeza enfocada como como nos pasó a nosotros en 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 nuestra época en en ese 94 donde donde no teníamos otra cosa que que ganar esa libertadores ¿no? que 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 hacer historia y que y que meterlo meterlo a Vélez bien arriba y bueno eso te lleva a que a que por ahí viste no sé si la palabra es relajo pero si si te te enfocás demasiado en lo que es en lo que es el en la libertador y lo que son está este este principio de de esta semifinal que es como una como una final anticipada digamos ¿no? entonces me parece que que es algo normal es algo normal y que bueno y que en la cabeza del futbolista y de eso de ese plantel que tiene hoy Vélez más allá que hay líderes que hay jugadores de mucha experiencia de mucha jerarquía de mucho recorrido como tiene Vélez hoy creo que también hace a que a que bueno que que están convencidos de que pueden encontrar el encontrar esa 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 otra libertadores ¿no? y bueno hay que entenderlo yo creo que hay que entenderlo y y bueno nada hay que hay que mentalizarse hoy en en este partido y y después empezar en lo que viene pero hoy hay que meter toda la eh toda la carne ahí arriba tratar de estar lo más enchufado posible lo más equilibrado posible y bueno y ser ese equipo agresivo que que es Vélez ¿no? así que bueno hay que enfocarse en en este en este partido que es fundamental bueno estamos ya viendo goles de de lo que fue aquella consagración del del 94 el primero en frente a Boca en el Amalfitán y después lo que fue el duelo con los brasileros que usé yo Palmeiras y ya estamos viendo los goles en en lo que fue en la cancha de Boca ¿no? en esa fase de grupos donde a Vélez se lo daba Coyo como como un equipo que posiblemente terminaría cuarto ¿no? viéndolo hoy con con el diario del lunes el famoso equipo chico de ese momento que aparece en la copa libertadores y ante los gigantes ve que puede hacer y claramente ya en esa fase de grupos uno se dio cuenta que sacaba chapa y el peso que después terminaría siendo que lo lo que lo estaría consagrando digo eh ustedes a medida que iban pasando los partidos y y en especial cuando les tocó ese grupo a ver si si podemos ir por ese lado primero cuando les tocó el grupo Boca Cruzeiro Palmeiras ¿se imaginaban que podían pasar? eh sabiendo que los que jugaban eran ustedes en este sentido obviamente la expectativa la tienen pero viéndolo antes de jugar ¿creían que podían llegar a ser historias justamente? lo que pasa que bueno viste en ese momento eh obviamente que nos había tocado una zona terrible y y para todo el mundo futbolero eh y y tal vez para algún que otro hincha de Vélez también obviamente que que era normal eran todos equipos eh impresionantes viste entonces para nosotros por ahí no no lo tomamos de esa manera viste nosotros creo que queríamos ir partido a partido fuimos hablando de lo que me voy acordando ahora ¿no? después bueno obviamente que uno nada son palabras que uno siente y y y y que y que nos va llevando me va llevando a mí en este caso a hablar de lo que pensábamos todos que que bueno que el desafío era más grande ¿viste? que que la autoridad de Carlos en ese momento era fundamental para nosotros y y era el de el de no dejar de creer en 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 que podíamos lograrlo ¿viste? nosotros siempre estuvimos muy entusiasmados siempre estuvimos muy ilusionados y y creo que jugamos cada partido que que nos tocó jugar jugamos con el corazón entonces eh eh fuimos fuimos mostrando un equipo duro un equipo fuerte un equipo que era que era muy competitivo ¿viste? entonces creo que eso fue lo que no nos llevó a nosotros a partido a partido y creciendo y bueno creo que a la vez más allá de como lo dijiste recién eh cada partido que fuimos jugando empezaron a bueno a hablar de vele que que ojo con vele que ojo con esto que bueno que duro que difícil que bravo y bueno eso también a nosotros nos hizo crecer nos hizo estar cada vez más convencido de que de que bueno de que era era nuestra copa ¿no? que podía ser nuestra copa y bueno creo que lo jugamos de esa manera ¿no? ahí está silenciado eh coño a ver ¿te acordás cómo eran los medios de comunicación antes? en este sentido ya vamos a seguir viendo los goles eh nos vamos a meter en los octavos de final con con Defensor Sporting pero digo eh donde justamente tuviste participación pero coño el en esta copa se ha hablado mucho los medios de comunicaciones tienen un rol importante y muchas veces creo yo pese a ser periodista no cumplimos la parte clave que es el respeto en este sentido no por mí si no hablo por los medios hegemónicos cada uno sabe ¿no? cuando tocó jugar con River todos los medios ya daban a River eh como semifinalista de la copa despreciando a Vélez despreciando a Colón despreciando a Talleres llegado el caso si eh River pasaba a Vélez pero ya lo ponían como semifinalista ¿esto pasó en 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 aquella fase de grupos cuando Vélez estaba con Boca por ejemplo o esto ya es un cambio total que está teniendo eh la actualidad los medios las redes sociales eh ¿cómo cómo se veía o si vivía en ese momento coño? No igual que ahora igual en ese momento era Boca porque Boca es Boca y porque Boca eh en ese momento vendía un poco más hoy Vélez eh es un grande y y también vende eh tal vez en ese momento eh tal vez era un poquito más eh más más para los grandes ¿no? más para para Palmeira para Cruzeiro por la historia que tenía para lo que era Boca y como vos lo dijiste en su momento y era una realidad nosotros como para muchos éramos el el último el último escalón era para nosotros y bueno eh creo que quedó demostrado que el fútbol en el mundo se tornó también eh muy competitivo muy parejo ha cambiado mucho y desde hace varios años y bueno creo que en esa época nosotros también marcamos algo ¿no? marcamos que que bueno que no 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 ganaba el que el que bueno el que apostaban la la gran mayoría y y bueno que que nosotros en ese momento eh nos hicimos muy fuerte eh nuestros hinchas creyeron mucho como reventaban el arma fitán y por eso lo dije siempre para mí fue algo fundamental el aliento y y que esos fortineros estén cerca de nosotros y que bueno y que todos juntos podamos como lo hicimos de tirar todo para el mismo lado y y poder conseguir esa esa copa libertadores que fue inolvidable hermosísima y cada año que va pasando me llena de orgullo de satisfacción y y que me me hace crecer mi corazón en lo que vele ¿no? entonces verdaderamente creo que que es algo que siempre se manifestó y de la única manera que eso hay que callarlo es demostrarlo dentro de la cancha así que esperemos que sea y no no tengo duda que va a ser así mucha confianza mucha fuerza que este plantel va a dejar la vida junto con el cuerpo técnico con todo con Cristian con toda su gente eh los dirigentes y bueno y los hinchas obviamente propios que son fundamentales nuestros hinchas para para bueno ir en busca de de nuestra segunda copa. Mirá ahí como como gritabas el el gol ¿no es cierto? Ahí estábamos justo viendo lo lo que tiene que ver con con el duelo con Defensor Sporting ahí lo lo pausé un poquito en lo que es la imagen con con la tribuna pero digo cuando gritabas el gol en en el partido por los puntos después obviamente en los penales digo lo gritabas como un verdadero hincha en serio coño eh. Sí y lo que pasa que bueno yo lo sentía muy muy adentro lo dije siempre viste uno que sé yo nos criamos viví viví toda toda mi vida en ese club eh muy chico y bueno al haber logrado lo máximo que anhela un futbolista y que anhela un club como 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 lo que necesitaba para que un Vélez para que Vélez hoy sea un gran de verdad como lo dije siempre y lo voy a seguir sosteniendo eh era necesitábamos esos esos títulos y bueno más allá de que me rompí la rodilla en ese gol me importó nada porque bueno porque valía porque era importante y bueno me tocó jugar la la revancha hacer ese gol que por suerte lo pude convencer a Carlos y y ahí me operé y después bueno la recuperación que bueno que todos saben que tuve para eh para poder llegar y jugar la final ¿no? Así que bueno imaginate eh ese ese momento para mí que yo muchas veces no piso hablar y a Carlos me decía vos tenés que marcar una vez que otra que pasas al ataque está perfecto nada más y bueno cuando me atreví con la confianza que tenía y bueno fui para adelante y y bueno tuve la suerte de 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 meterlo así que nada creo que fue parte uno más de de todo lo que hicieron mis compañeros de todo lo que hizo ese grupo porque porque el mérito fue de todos y y era un grupo que bueno que uno trata hoy de hoy lo intento como entrenador de manifestar lo mismo viste que si no hay un grupo que tiren todo para adelante que todo esté fuerte que no importa el que queda afuera que tiene que seguir entrenando que tiene que seguir preparándose que tiene que estar convencido que tiene que tener credibilidad el éxito no llega si están convencido al éxito lo vas a lograr así que bueno creo creo mucho en eso porque porque lo viví y bueno lo hemos vivido todo así que hay que ir por ese nuevo desafío que que es esta segunda copa ahí estamos viendo lo que ha sido el pase de cuartos obviamente ya estamos con los penales con juniors juniors de barranquilla te acordás esa noche coño con juniors dentro no de afuera ya no adentro justamente por esto que está mencionando fue la lesión lo sufrí más de de afuera no terrible terrible fue impresionante fue aparte como se fue dando también viste te vienen te vienen imágenes en cada año que va pasando y cada nada ustedes todos los fortinero nos hacen recordar y bueno y nosotros obviamente que que con todas estas charlas verdaderamente nos nos llena de ilusión y se me pone viste nada la piel rara porque porque fue hermoso fue divino cada partido cada fase y bueno fuimos creciendo fuimos eh nada eh esa autoridad que 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 el equipo que el grupo tenía era era impresionante y bueno el el del creer que se podía lograr esa copa nada la verdad que fue algo eh muy pero muy lindo no estamos hablando con el Coyo el Coyo al mandoso en esta maratón que estamos haciendo en el grito de lesano los invito a suscribirse al canal por supuesto para generar más y más eh suscriptores por supuesto que es importante para nosotros y en esta antesala de lo que es el duelo obviamente de esta noche con Flamengo palpitándolo porque la realidad que arrancamos de temprano con con todo esto estaremos arrancando cerquita de las siete y media ocho de la noche con la transmisión del partido del estadio Amalfitani eh y obviamente iremos estando con ustedes en la previa en la calle saliendo al aire bueno todo eso lo vamos a vivir en un rato pero el presente marca que estamos hablando con un campeón de América y obviamente del mundo Coyo eh la final con San Pablo eh a ver si hablamos del partido de ida es lo que le dijo Carlos cuando iniciabas vos hoy la entrevista con nosotros que decía ganemos acá de local después allá vemos cómo se maneja no la cosa es así también para esta noche ¿no? sí 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 yo bueno en ese momento me había preparado eh para jugar esa final esa primer final en casa y bueno no 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 la pude no pude llegar a jugarla porque Carlos decidió que que bueno que en ese caso estaba el chino y que estaba un poquito mejor que yo y él me convenció más allá que tenía un fastidio y que tenía un odio infernal porque quería jugarlo porque me venía preparando hacía dos meses y medio tres eh para poder estar para esa final y bueno eso era eso era lo que tenía Carlos ¿no? esa esa comunicación esa esa forma de llegarte que te convencía y bueno eso creo que hizo a que a que todos tiremos para el mismo lado y bueno ese liderazgo que tenía era era fundamental para nosotros y bueno la verdad que sí nos dijo bien claro nosotros tenemos que ganar acá eh después vamos a ver cómo lo trabajamos allá el partido pero ganemos acá y yo creo que esa es la frase ¿no? y hoy es la frase ¿no? y hoy es lo mismo hoy creo que hay que ganar acá y lo más importante es ganar eh así que prepararse mentalizarse tener fe tener confianza y y que todo se todo se logra así que todo se todo llega eh el éxito llega y bueno hay que hay que ir para adelante este es un partido hermosísimo para jugar y y no tengo duda que el que estos futbolistas están y cuerpo técnico todo como dije están todo involucrado para para poder conseguirlo y conseguirlo y bueno vamos a estar haciendo fuerza desde lejos pero siempre con esa confianza en en la vea a su lado de volver a tener otra segunda copa libertadores por supuesto por supuesto y creo que que se va a dar debería darse se tiene que dar en algún momento volver a festejar a celebrar mientras vemos los penales de de aquella noche ¿no? porque estamos eh justamente en treinta y uno de agosto día en el cual se jugó la final con San Pablo allí en el en el Morumbí eh que loco ¿no? porque la realidad es que Vélez no le tocan pesos pesados si pensamos en la historia en el poder tener eh noches históricas y creo que se puede llegar a dar el favorito obviamente es Flamengo por todas las figuras que tiene y y por cómo viene jugando en estos últimos cuatro o cinco años eh metiéndose en el palmares de 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 la gloria eh pero Vélez llega como aquel Vélez creo ¿no? calladito apareciendo entre entre medio de los grandes y creo que tranquilamente se puede llegar a dar el el famoso Batacazo eh esa noche eh esa noche cuando se silenció el Morumbí eh Coyo ¿en qué pensabas? en que íbamos a dar la vuelta olímpica en que íbamos a ser campeones en que eh tal vez eh como lo hablamos con Carlos lo hablamos con los muchachos eh que tal vez iba a hacerle una única vez que que íbamos a tener esa chance y que no la podíamos dejar pasar eh no no teníamos margen al error eh estábamos demasiado convencidos éramos unos leones la verdad que éramos la verdad que un grupo de de mucho carácter un grupo con mucho amor propio una un corazón grandísimo y bueno creo que se demostró eso ¿no? que que con la cantidad de gente que había lo que reventaba ese Morumbí de gente de hinchas gritando todo el partido y bueno eh lo que chiflaban chiflaban cuando íbamos para cada penal eh lo que había sido el partido bueno la verdad que no no había otro momento que sea ese así que el el objetivo había que cumplirlo ahí y había que ser campeón en el Morumbí y hacer historia de verdad y bueno creo que por todas esas cabezas y por todo ese amor propio que teníamos lo lo pudimos lograr yo creo que fue un contagio que fue clave y bueno eh y hoy y hoy y hoy Vélez ese contagio lo tiene esa persona este cuerpo técnico lo sabe los dirigentes lo sabe Cristian con con su gente ahí de laburo que que veas un grande hoy y y y y y los grandes tienen exigencia entonces cada cuerpo técnico cada jugador que viste hoy la camiseta de Vélez sabe que tiene que ganar que hay que prepararse para ganar y estos muchachos están preparados y bueno yo le tengo mucha fe de que hoy lo puedan lograr porque Vélez es un grande entonces tenemos que asumir la responsabilidad como grande y los grandes ganan entonces hay que mentalizarse de esa manera que bueno que bueno a ver que bueno es escuchar en este sentido a a los campeones porque la realidad es que ustedes fueron la la década en el sentido más gloriosa en la historia de Vélez y fueron quienes hicieron grandes a Vélez después obviamente con distintos títulos y obviamente el crecimiento eh de hinchas que ha tenido la institución y es clave justamente toda nuestra camada yo tengo eh 29 así que imaginate tenía un año tan solo coño y y yo lo vivo y lo veo en los videos y digo eh pucha viejo o sea lo necesitamos toda la gente del 90 quienes nacimos en el 90 más allá de obviamente mi viejo que tiene 60 y largos y por supuesto lo vivió y y lo quiere volver a vivir pero lo que voy es aquellos que nacimos en los 90 que 80 y pico 90 que no tienen el recuerdo más claro de lo que fue esa esa década ganada eh futbolísticamente para Vélez me refiero a eh lo necesitamos urgente o sea el hincha de Vélez de de esta camada pero también obviamente todos los hinchas de Vélez necesitamos urgente un título y más internacional para validar todo lo que nosotros venimos sosteniendo y diciendo que somos grandes por el crecimiento institucional eh más allá de que en ciertas cuestiones por ahí no esté estemos eh de acuerdo en ciertas cosas pero eso es para otro tema pero digo eh el hincha de Vélez necesita ser campeón y necesita obtener una copa internacional y cuando estás ahí tan cerquita decís viejo es el momento es ahora ya muchas piedras en el camino hemos tenido eh año 2011 formaste parte Coyo con el Tigre eh en lo que tiene que ver con esa semifinal de Copa Libertadores después con lo que fue con la liga en la Copa Sudamericana que llegamos ahí hasta la puerta Mauricio hace dos años atrás llegando a la semifinal con Lanús de Copa Sudamericana también y otra vez jugaron a la semifinal digo es el momento es el momento es ahora de que Vélez consiga el título que tanto necesita ¿no? Sí, sí, yo creo que sí bueno como te dije ¿viste? eh Kevin la verdad que este este es el momento ¿viste? el momento de pensar de que eh de que esa responsabilidad eh es muy grande es muy linda porque hay que apostar a ganadores bueno creo que eso fue lo que también nos hemos convencido nos hemos convencido nosotros de apostar a ganador y bueno y y gracias a Dios lo pudimos lograr y bueno este grupo creo que lo está demostrando creo que que está demostrando con firmeza con carácter como te dije con mucho sentido de pertenencia a la institución y y bueno yo creo que es es que es el momento con el flaco estuvimos estuvimos digo porque uno estuvo muy cerca porque la verdad que estuvimos a a a nada a nada de 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 poder lograr y y bueno nada esa ambición esa ilusión que también tenían los hinchas como teníamos todos nosotros eh los que tenemos la vida azulada adentro sabemos de que de que este es el momento y bueno hay que ir por ese momento como pero como te dije antes eh la responsabilidad es esa la confianza tiene que ser total y bueno y vamos para adelante que hoy se puede se puede dar el primer paso para para esa segunda copa que creo que se lo merece el club se lo merecen los hinchas como vos bien lo decís hoy el alma fitani se llena y bueno todos los giles que hablaban pavadas hoy sabemos que nosotros somos grandes y para ser un gran porque hay que ganar la libertadora y que ganar la del mundo y y bueno y llenar como como hablaban otros hoy llenamos el el alma fitani lo demostramos el otro día y hay que seguir siendo eh un grande como lo somos así que con con mucha humildad con muchas ganas hoy tenemos el primer desafío y vamos a estar todos unidos y todos con mucha fe estamos hablando con el Coyo Almandós unos minutitos más y ya y ya terminamos pero Coyo vos eh seguramente no sé si sos de ver las redes sociales sos de de meterte en twitter en instagram en facebook no 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 tengo nada no tú sí que te dice imagino todo todo me nombran me mandan fotos captura todo eso sí me entero de todo obviamente que me entero de todo pero pero mía no 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 me gustan pero bueno nada no es que ni soy viejo ni mucho menos sino que una decisión mía personal más que nada pero pero sí hay muchas cosas me entero y y nada, después me las contarán mis hijas seguramente, o mi mujer el hincha de Vélez, los hinchas de Vélez en este sentido, estamos locos y si vos, calculo que te lo hubieran contado, gente vendiendo camiseta vendiendo esto, vendiendo lo otro para ver cómo viajan a Brasil, si esto por una semifinal, si llegáramos a pasar y jugar con Paráense o Palmeiras en Guayaquil no sé qué venden, la casa poco más para irse o sea, Vélez está a nada de poder meterse en la gloria digo, el hincha de Vélez está enloquecido con esto, Coyo y cómo no va a estar es así, y yo bueno no me acuerdo exactamente qué fue pero para ir a Japón también, para jugar la Copa, los hinchas el terrible esfuerzo que tuvieron que hacer lo que vivieron también en el Morumbí de esos 5.000 o 6.000 hinchas que fueron yo todas esas cosas no se me van nunca más de la memoria a mí no se me van nunca más, viste porque me acuerdo como si fuera hoy entonces bueno nada, que vendan lo que tengan que vender porque porque estas historias y estas copas quedan en la en la vitrina del club en la memoria de todos y bueno el hincha de fútbol es así hay que ser apasionado hay que vivirlo y y luchar por cada equipo y dejar la vida y bueno creo que que hay que ir todos por ese por ese nuevo objetivo y desafío que tenemos todos los fortineros hoy coño querido estamos viendo otra vez el partido de vuelta con San Pablo ya para despedirte agradecerte obviamente siempre la generosidad que tenés con el grito de Blezano conmigo y por supuesto con el hincha de Vélez en este sentido la última que te hago hoy estás en Chile dirigiendo la segunda división del país tras Andino ¿cuándo se te va a volver a ver acá por Liniers? pero ya dentro del club como histórico ¿imaginás ese día? ¿crees que se puede dar en algún momento? mirá yo tengo solo un objetivo en mi cabeza en mi corazón en mi familia con mis hijas con mi mujer bueno con un nietito lindo que hace mucho que no lo veo que está en Argentina pero yo me estoy preparando hoy yo me estoy preparando para volver a mi casa simplemente eso tengo en mi cabeza mi corazón y bueno hoy estoy adquiriendo esa experiencia necesaria que necesito para cuando cuando me elijan cuando me elijan estaré preparado hoy ya estoy preparado pero no importa cuando llegue el momento todo llega y yo sé que ese momento me va a llegar entonces tengo que llegar bien lúcido bien firme bien seguro porque también no voy a ir a ver qué pasa hay que ir y mentalizarse en seguir haciendo historia esa es mi cabeza yo sé así lo digo algunos lo quieren decir otros no a mí todo lo que pasa por mi cabeza y por mi corazón lo voy a decir siempre yo hoy me estoy preparando para el día que me toque volver a mi casa pero para hacer y seguir haciendo historia eso es lo que te puedo decir Coyo querido abrazo enorme a la distancia que sigas en preparación más allá de que ya lo estés y en algún momento puedas estar acá en el club obviamente ya comandando lo que tiene que ver las riendas futbolísticas o de otras facetas porque también lo de Bacedas pasó por la parte de manager ahora director deportivo fue obviamente técnico en su momento digo siempre es bueno que los que hicieron historia con Vélez tengan su posibilidad lo tuvo Mauricio se tuvo que ir pero igualmente lo importante es que la tengan porque esa gente yo muchas cosas con Mauricio futbolísticamente no estuve de acuerdo pero no por eso no voy a respetar la historia que hizo con Vélez una cosa es lo que nos dieron como futbolistas que es inmenso histórico y otra después obviamente la parte técnica nunca voy a decir porque los resultados no se den que no trabajan o no quieren al club eso es imposible después el fútbol es fútbol y uno tiene que ganar y bueno hay cosas ojalá Coyo que tengas tu momento cuando sea pero que lo tengas por supuesto como vos y el resto de los campeones por supuesto si si hay que tomarlo con calma con tranquilidad Mauricio dejó su huella también ha hecho historia ha hecho una historia hermosa en el fútbol mundial también y bueno después como todo el fútbol es fútbol y fútbol es resultado y rendimiento y un montón de cosas que después se juzgan pero el sentimiento y lo que uno quiere al club es algo que nadie puede dudar jamás entonces lo más importante es eso lo más importante es estar bien preparado como digo no sé cuándo pero uno tiene que estar preparado porque yo me mentalizo de esta manera pues bueno cada uno piensa a su manera obviamente que no en un directorio como está Cristian como gerente deportivo lo mío es lo mío es ahí adentro ahí adentro convencer a un grupo de jugadores que que hay que defender esta camiseta con los dientes apretados y que hay que demostrar día a día con el trabajo porque nadie te regala nada pero día a día hay que trabajar y preparar un grupo para para pelear cada campeonato y cada y cada objetivo que tenga el club simplemente es eso así que nada lo más importante es que todos queremos al club que todos lo sentimos como lo un gran de verdad así que la exigencia es esa y la sabemos la exigencia de Vélez como lo dije en un principio o en un momento te lo dije la exigencia es de ganar y bueno hay que convencerse que bueno que es eso es un desafío muy grande para nosotros porque quedaríamos bien arriba igual si nadie agarra no al que le gusta y el que está apasionado y que sabe lo que va a ganar es Vélez Vélez va a ganar los grandes tienen que ganar y bueno eso tiene que ser un convencimiento de todos que linda frase yo si si decís que no vale tiempo no pero si alguien está escuchando de la dirigencia de alguien que pongan un cartel gigante camino al estadio a la cancha al vestuario ese túnel y que digan los grandes tienen que ganar o sea Vélez es grande los jugadores están en un equipo grande eso se tiene que entender y el hincha lo siente así y en gran parte Coyo es por lo que nos dieron en los 90 así que te mando un abrazo enorme y que obviamente que sea lo mejor para esta noche dale papá abrazo grande Kevin gracias por todo un abrazo gigante a todos los fortineros y vamos hoy vamos con mucha fe que hoy damos el primer paso vamos que lo abrazo enorme para todos abrazo enorme Coyo querido abrazo gigantesco el Coyo al mando señores desde Chile siendo partícipe de lo que tiene que ver con esto señores de lo que tiene que ver con esto señoras ni más ni menos el camino a esta noche de Copa Libertadores de América esta noche juega Vélez frente al Flamengo el primer chico y nosotros señores lo vivimos en vivo en el Grito Vélezano y te estamos haciendo una maratón tremenda para que quemes toda esa locura que tenés encima pensando en esta noche pero sé que no podés desconectar porque la cabeza está en las 21 a 30 seguimos dale en esta maratón del Grito Vélezano en esta maratón y nos vemos en esta maratón